Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Es un gusto estar con todos ustedes aquí pensando las transmisiones por la plataforma de Zoom y por y por YouTube voy a acomodar esto por la plataforma de Zoom ¿bien? ¿hola? probar el micrófono ¿hola, hola? creo que ya ahora, ya ya están entrando por por la plataforma de Zoom bienvenidos a los que están en YouTube buenas tardes a este tema ordenando mi sistema familiar me lo voy a pedir a mi técnica aquí que esté acá de este lado atrás de cámaras para estar viendo ¿cómo está la transmisión? bien maestro hola, buenas tardes margarita ¿cómo están? hola maestro bien maestro bueno pues bienvenidos buenas tardes este día 10 un día perfecto muy buenas tardes a todos los que se están conectando y el día lunes en la radio en esa radio 97.3 tratamos este tema sobre constelaciones sobre constelaciones familiares y esperemos que les haya gustado el tema los que no voy a dar la segunda parte este este lunes voy a dar la segunda parte de constelaciones familiares es como una aplicación ya di las bases ahora vamos a dar la aplicación pero hoy vamos a hacer un recuento que son las constelaciones familiares que es eso de ordenar mi sistema familiar bueno pues bienvenidos bienvenidas vamos a dar inicio gracias para los nos acompañan por la por el en vivo de youtube y a los que están aquí en zoom y a los que están aquí presentes en el centro de curación de actitudes buenas tardes y vamos a ver que son las constelaciones familiares constelaciones familiares es un método sistémico sistémico quiere decir que voy a ordenar mi sistema cuando se cuando nosotros como seres humanos nacemos todos 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 sin excepción tenemos papá y mamá por eso ahí empieza el sistema y ese papá y mamá tiene otro papá y mamá y si me caso mi pareja tiene papá y mamá a eso se refiere la constelación familiares todo lo que traigo es programación de ellos y eso es lo que vamos a ver el día de hoy y vamos a aplicarlo exclusivamente o en el enfoque a la pareja porque no puedo ser feliz en pareja porque me cuesta tanto trabajo relacionarme con algo y hay datos bien sorprendentes tal vez estoy reparando algo tal vez estoy reparando algo y no por mí sino porque me dieron esa programación mi papá y mi mamá yo les he preguntado a los papás cuánto amas a tus hijos y no hay ninguno 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 que me haya dicho no pues no lo quería no todo el mundo dice no pues los amo mucho y entonces ¿por qué les diste ese papá? ¿por qué les diste esa mamá? ¿por qué no te fijaste que el que situaciones no concluidas o no conclusas o situaciones inconclusas que traen tanto uno como el otro porque a la hora de de unirse los dos ADN ahí les damos toda la información y todo lo que no haya reparado la familia las líneas tanto de él como de ella quien los tiene que reparar los hijos parece algo cruel pero así eso es constelaciones por eso se constela para cada quien tome el lugar que le corresponde en su sistema y vamos a ver en pareja cuando hay dificultades de convivencia de un proyecto de vida juntos tienen que ver con el alma y recuerden que no nos enamoramos resonamos algo que no he reparado por eso me encuentro a esta persona para empezarlo a reparar y tenemos siete años para repararlo una pareja solamente tiene que durar siete años porque venimos a sanar y si no te alcanzaron esos siete años te dan otros siete son catorce años ya después de esos catorce años uno decide si se queda o se va pero ya cuando uno decide quedarse es porque ya quiero quedarme ya no tengo nada que reparar y entonces porque no podemos ser felices y ya reparamos no se quedó inconcluso y quien nos va a reparar los hijos lo que yo no alcance a reparar en esos catorce años lo van a tener que reparar los esa es la herencia que les damos por eso en pareja es en esa convivencia hay que armonizar el alma a qué me refiero a ordenar el sistema familiar cuáles son los síntomas para qué me caso si solamente es un papel ese es un síntoma de algo que vengo a reparar tener ese pensamiento cuál otro síntoma un segundo matrimonio y no me fue bien otra vez y terminamos exactamente por lo mismo otro síntoma mis hijos son bien latosos se parecen aquella y nada tiene que ver pues sí tus hijos están reparando esto que no cerramos o por qué siempre atraigo personas con ciertas características no sé a lo mejor ingeles a lo mejor casados por qué siempre atraigo eso porque vengo a reparar vamos a ver vamos a empezar con nuestra esencia nuestra esencia es el amor que es el amor el amor no es sentir bonito no es sentir mariposas en el estómago no es no es que yo vea bonito al otro ay es que fue amor a primera vista y así debería de ser amor a lo primero que desamor a lo primero que me hagan que no me gusto si existe el amor a primera vista también debería existir eso no el no soportar entonces que es el amor el amor es una palabra francesa donde a a es no y mor es muerte por lo tanto el amor es no muerte por eso los niños se tienen que hacer con amor y además los niños vienen de París así nos dijeron porque el amor es una palabra francesa que significa no muerte amor es la diosa de la muerte en Francia y entonces amor es no muerte si el amor es no muerte entonces el amor es vida el amor da energía el amor no duele el amor no se mendiga el amor no condiciona el amor no acepta majaderías ahora como sé como sé que amo o como sé que me aman como mido esa esa sensación vamos a o esa decisión porque al final de cuentas el amor es una decisión como sé que amo como sé que me aman amar es procurar el bienestar pleno y total de quien digo que amo como procuras tu bienestar para ti pleno y total y en todas sus áreas por eso el amor es vaciarme en el otro tal vez sin esperar nada a cambio del otro yo me vacío pero cuando está en esa armonía del amor lo que doy recibo por lo tanto también van a procurar mi bienestar pleno y total por eso el amor no duele por eso el amor no se mendiga por eso el amor no acepta majaderías porque así como se comporte él con él y con su línea es la manera en que se porta conmigo y con mi línea pero cuando estamos enamorados todo esto lo pasamos por por sentado ya es que algún día va a cambiar y si viene a reparar o decepción entonces el amor no requiere esfuerzo ni sacrificio eso es algo que nos vendieron también y que lo compramos y lo utilizamos así bien delicadito y eso si lo creí que el amor es un esfuerzo un sacrificio me encanta una una historia de Jorge Bocay donde la princesa cazadera ya va a elegir con quien se va a cazar en el reino y dice ella ah pues hacemos un concurso todo un año los que quieran pretenderme que vengan aquí al castillo desde el primero de enero y el treinta y uno de diciembre los que se hayan quedado los que hayan aguantado ahí con eso me voy a cazar yo elegiría ver con quien me cazo porque el amor es un sacrificio no y se van a llevar una princesa y así pues se llena el castillo todo afuera como manifestación muchos príncipes pero conforme va pasando el tiempo van quedándome ya a mitad de año va a la mitad ya por septiembre octubre unos cuatro llega diciembre y ya bien poquito pasa el 24 y nada más hay como tres el 31 de diciembre el 31 de diciembre queda uno y baja la princesa a ver quién es pero como ella había dicho que a las 12 de la noche de ese 31 de diciembre ya decidía ya él queda solito como a las 6 de la tarde pasa lo ve no le dice nada ya como a las 9 de la noche él agarra y se va ya no quedó nadie y le preguntan ¿y por qué si te aguantaste casi todo te aguantaste todo un año nada más faltaban unas horas y él dice no ella supo que yo era el único que quedaba ¿por qué no tuvo compasión de mí aunque sea esas últimas horas y si alguien no tiene compasión de ti es que no te ama y yo así no quiero una persona muy bien ese es el amor por eso el amor no es sacrificio si alguien te ama procurar su bienestar pleno y total y si no procura que estés bien entonces no te ama bueno pues por eso el amor no es un sacrificio si hay sacrificio no hay buen amor si hay esfuerzo no es amor no es amor que fluye que todo está en armonía por eso nuestra esencia es el amor no es normal que no fluya la vida en nosotras en todas sus áreas en lo económico en lo social en lo político en todas y si está atorada en alguna área tengo que ver que estoy reparando tal vez mi sistema familiar no esté en orden eso es lo que está bloqueando no es que tenga mala suerte es que yo nací yo no nací con estrella yo nací estrellado vamos a dar un contexto qué sucede cuando no puedo o no quiero encontrar la felicidad en la familia que elegí porque muchas veces es inconsciente la inconsciencia es eso de no querer sufrir pero hago todo lo posible por sufrir hablando de pareja no me gusta estar solo y a la pareja le hago la vida imposible para que se vaya y el día que se va es que no sé por qué se va y eso que te daba miedo estar solo ese es el inconsciente yo niños en terapia les he dicho a ver que le cae gordo a tu mamá que haga pues que no haga el que hacer y tú lo haces no entonces porque la provocas ya se apagó entonces porque la provocas y sabes que no que es lo que le molesta porque lo haces que le molesta a tu pareja de ti y te aseguro si estamos en inconsciencia lo hacemos y después nos quejamos porque le molesta le molesta que llegue tarde y siempre llega tarde pues sí pues entonces para que la provocas ese es el inconsciente una pareja se forma de dos individuos que en algún momento de su vida coinciden y recuerden que no nos enamoramos solo resonamos donde vamos a tener un proyecto de vida juntos con hijos biológicos o con hijos adoptados o con mascotas que también forman parte de tu sistema aunque sean perritos ¿por qué? porque entre los dos nos vamos a hacer cargo de él de ese perrito de esa mascota es que es tuya es que es mía entonces desde ahí empezamos a formar el sistema es de los dos porque los dos están en acuerdo no hay separación se empieza a construir un sistema aquí se pone bueno el asunto porque mi pareja tiene papá y mamá ¿qué significa que mi pareja tenga papá y mamá? que la primera modelo de mujer fue su mamá y el primer modelo de hombre fue su papá y la primera relación la primera concepto de una relación fueron sus papás tanto de uno como del otro ¿qué concepto tiene él de su mamá? pues ese concepto es el que tiene de las mujeres ¿qué concepto tiene de su papá? es el concepto que tiene de hombre ¿qué concepto tiene de lo que es una pareja? pues ese es el concepto que tiene de tu pareja como pareja entonces ¿por qué no puedo ser feliz? porque tengo que ordenar mi sistema familiar porque los dos están en la misma condición tengan papá y mamá juntos o disjuntos o vivos o ya trascendidos es la imagen que tengo si mi papá falleció cuando yo nací tengo una herida de abandono y es la que tengo que sanar y tal vez reclamarle a mi papá ¿por qué te fuiste? ¿qué pasa? o sea ¿por qué no te hiciste cargo de mí? eso es lo que se trabaja en la constelación familiar por eso los que llegan como representantes son esos representantes no son los papás geológicos son los que dieron el ADN son los que me dieron esos no solucionados de la línea de papá y la línea de mamá el otro es el representante que me va a dar la figura para que yo crezca pero no tiene que ver nada en mi sistema porque él trae otro sistema por eso digo que aquí es donde se pone bueno el asunto por eso ¿a qué me refiero cuando digo que él o ella en esta forma percibe a papá o a mamá? ¿cómo sanar? primero como pareja tengo que agradecerle a mis suegros suegro y suegra que tuvieron a su hijo porque fue un regalo que me dieron desde ahí empezamos a sanar pero ¿qué nos han vendido? ay es que la suegra oh en pintura pues desde ahí estamos mal porque sin esa suegra no hubiese nacido la pareja que tienes si te aceptaron en su clan si te aceptaron si fuiste importante en la en la vida de ellos si tú te ganaste el lugar esos son ya regalos de la vida que la vida te dio pero ¿cómo voy a aceptar a mis suegros si no he aceptado a mis papás? primero tengo que sanar mi línea tengo que agradecerle a mi papá y a mi mamá que me hayan dado la vida por eso por eso los hijos no podemos juzgar a los papás los tenemos que honrar pero si no he hecho ese trabajo pues esa energía repercute con mi familia porque entonces papá y mamá son la la imagen que tengo de una pareja y entonces acá no puedo ser feliz porque ese es el concepto que tengo de pareja y entonces tengo que hacer esa sanación por eso cuando le agradezco a mi sistema me pongo en orden con mi sistema recupero la energía porque si no a lo que se le resiste percibe y vámonos a los casos pedágicos el primero que dijimos no casarse y vivir en la unión libre ¿para qué nos casamos? si después ya nos vamos a divorciar todavía ni siquiera me aviento cuando ya me estoy pensando en parar voy a ser feliz pues no ¿y por qué no me quiero separar? ¿por qué no me quiero casar? porque estoy esperando a alguien mejor alguien que que sí cumpla y cumpla mis expectativas porque si llevo esa idea que ¿para qué nos casamos? si es un papel y ya no además ya nos vamos a separar ¿qué pasa? estoy esperando a alguien mejor por eso por eso la importancia desde ahí también de decirle a la pareja a la que elijo al que elijo él a ella oye ¿quieres ser mi novia? porque se crea un compromiso y ese compromiso da una seguridad ¿cuántas parejas ahorita están en que ya nada más te dieron un beso y ya ya entendieron que ya son pareja después vamos a casarnos pues ¿por qué? y entonces así no lo quiero y termino al ratito llega otra pareja y pasa exactamente lo mismo y se hace una pues como algo cotidiano es lo que siempre me sucede pues indaga a tus papás si tu papá le habló a tu mamá para no y si no tú eres el que está reparando eso tú tienes que exigir que te hablen para novia estás reparando lo que ellos pasaron por alto el tener la sombra de la pareja anterior reconocer que uno es el segundo en ese pasado de mi pareja yo soy el segundo no soy el primero soy el primero en el presente pero en su pasado soy el segundo o la mujer ya está perdido la cuenta pero no soy el primero pero así yo lo elegí por eso hay que cerrar ese círculo agradecerle igual que a papá a la pareja a la pareja de mi pareja que no la hizo porque ahora yo estoy ahí ¿sabes qué? gracias por haber sido la primera y reconozco mi lugar que yo soy el segundo pero recuerda que algo hubo entre ustedes que no funcionó por eso se dio esa situación por eso gracias y te pongo en tu lugar pero en este hoy soy yo ahora el primero para cortar esa sombra ¿qué pasa si no se hace eso? ah pues tengo hijos imagínense este caso yo dejo a mi familia porque me encontré a la que verdaderamente amo y ya cuando ve yo ya estoy viviendo con alguien más no se vale fincar la felicidad en la infelicidad de alguien más porque desordenamos el sistema bueno pues yo hice eso ah pues el día que yo tenga hijos una de mis hijas se va a portar mal la van a estar excluyendo de todos lados por su comportamiento que significa comportarse mal que haga sentir mal a los otros que fue lo que yo hice hice sentir mal a mi pareja por eso yo me desapareci ah pues ahora mi hija va a honrar la memoria de la otra que va a reclamar su lugar por eso mi hija va a estar siendo excluida de todos lados hasta de sus parejas porque fue lo que le regalé en el ADN por eso es cerrar círculos al separarse ¿saben qué? gracias por la coincidencia gracias por el aprendizaje gracias por haber estado en mi vida en mi vida aprendimos juntos pero tú tienes un destino y yo tengo otro destino gracias te bendigo y te doy tu lugar ya no podemos estar juntos porque cada quien va a cumplir su destino porque si no los hijos lo van a empezar a reparar de último caso ¿por qué? atraigo a personas casadas ah porque papá tiene o mamá tiene un amor no cerrado y mi hijo lo tiene que reparar y aunque mi papá está junto con mi mamá él siempre está pensando en la otra o mi mamá siempre está pensando en el otro porque mi papá no era el que quería y entonces la hija ¿qué va a tener? o el hijo puras personas con compromisos porque está cerrando lo que el papá y mamá no pudieron cerrar a eso se dedica constelaciones familias a cerrar esos ciclos a cerrar esos círculos ¿qué estás reparando tú? bueno entonces mis papás son culpables no porque es lo más fácil es la puerta más fácil te tocó sanar hazlo porque merece ser feliz y qué bueno que te que detestes que a ti te tocó sanar esa parte que ellos no por eso agradece bendice a tus papás porque te hicieron comprender una vida en el amor porque lo que vivimos no es amor y entonces tú descubriste lo que era el verdadero amor que es el verdadero amor lo que yo ya no quiero que me haga daño y gracias a quién fue a esos grandes maestros por eso quien sana su sistema familiar no nada más están ahí sana siete generaciones atrás y siete generaciones adelante por eso vale la pena y a esto venimos a esto llegamos por eso ahora sí cuánto te amas o estás viviendo en el verdadero amor o te tienes que dar tiempo para recuperar ese amor en ti y descubrir que es el verdadero amor en ti porque no por eso no lo encontramos afuera por eso no lo encontramos en algún lugar está aquí adentro nuestra esencia es el amor y el amor es eterno y eso es lo que hay que descubrir y cuando tú te amas no le haces daño a los demás procuras el bienestar pleno y total de quien dices amar por eso amate procura tu bienestar pleno y total bueno pues espero que les haya gustado el tema gracias gracias a los que nos acompañaron por youtube y a los que nos acompañaron aquí en en zoom gracias y el lunes voy a tocar este tema igual en la radio que tengan una gran tarde y una gran semana lo que resta de la semana gracias gracias a usted maestro gracias bendiciones a todos